En el rubro, materiales eléctricos e iluminación. Primer premio en la Excelencia Empresaria 2016 por tercer año para... Dismatel. Dismatel, distribuidora de materiales eléctricos. Empresa familiar con más de 21 años en el rubro electricidad e iluminación. Las más reconocidas marcas con stock permanente para brindar la mejor atención y asesoramiento a sus clientes. En agosto del 2013 y siempre pensando en el futuro, incorporaron su sucursal en Aristóbulo del Valle para estar más cerca de la gente. Dismatel agradece a sus clientes y empleados por su confianza. Dismatel para su hogar. Todas las luces y todas las felicitaciones y los aplausos de ustedes.